Gotas de Misericordia presenta Día litúrgico, lunes primero de Adviento Texto del Evangelio San Mateo En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Cafarnaum, se le acercó un centurión y le rogó diciendo Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este, vete, y va, y a otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Hoy, Cafarnaum es nuestra ciudad y nuestro pueblo. Donde hay personas enfermas, conocidas unas, anónimas otras. Frecuentemente olvidadas a causa del ritmo frenético que caracteriza a la vida actual. Cargados de trabajo, vamos corriendo sin parar y sin pensar en aquellos que, por razón de su enfermedad o de otra circunstancia, quedan al margen y no pueden seguir este ritmo. Sin embargo, Jesús nos dirá un día Cuando hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El gran pensador, Blaise Pascal, recoge esta idea cuando afirma que Jesucristo, en sus fieles, se encuentra en la agonía de Getsemaní hasta el final de los tiempos. El centurión de Cafarnaum no se olvida de su criado postrado en el lecho, porque le o ama, a pesar de ser más poderoso y de tener más autoridad que su siervo. El centurión le agradece todos sus años de servicio y le tiene un gran aprecio. Por esto, movido por el amor, se dirige a Jesús y en la presencia del Salvador hace una extraordinaria confesión de fe, recogida por la liturgia eucarística. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di una sola palabra y mi criado quedará curado. Esta confesión se fundamenta en la esperanza, brota de la confianza puesta en Jesucristo y a la vez también de su sentimiento de indignidad personal que le ayuda a reconocer su propia pobreza. Solo nos podemos acercar a Jesucristo con una actitud humilde, como la del centurión. Así podremos vivir la esperanza del Adviento, esperanza de salvación y de vida, de reconciliación y de paz. Solamente puede esperar aquel que reconoce su pobreza y es capaz de darse cuenta de que el sentido de su vida no está en él mismo, sino en Dios, poniéndose en las manos del Señor. Acerquémonos con confianza a Cristo y a la vez hagamos nuestra la oración del centurión. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!